y que hola te saluda trino en el sexto vídeo del curso titulado dominando las bases del diseño gráfico profesional y esa entrega es muy especial y ya te digo porque y es que hoy toca hablar de algo que todo diseñador ha experimentado que todo diseñador entiende pero que no todo diseñador sabe explicar bien porque muchas veces se vuelve algo muy personal y particular y me refiero al proceso creativo detrás de todo diseño algo que yo he titulado los cinco pasos para diseñar bien siempre esto resuelve el problema del diseñador novato que tiene su primer cliente y no sabe por dónde comenzar y asimismo ayuda a otros diseñadores más experimentados a establecer un proceso rápido y efectivo así que nada si te interesa y estás listo comencemos pensar como diseñador implica conocer y aplicar una metodología de trabajo lo que algunos llaman el proceso creativo dicho de manera más sencilla una metodología es un proceso paso a paso que se sigue para crear un diseño porque qué pasa cuando recibes tu primer trabajo te dicen lo que quieren que hagas pero ahí te salta la duda del millón y por dónde empiezo por eso mismo existe un proceso que tiene un inicio tiene un final a través de una serie de pasos normalmente y de manera equivocada los diseñadores novatos se van directo a la computadora pues a ver qué es lo que se les ocurre no va a ver qué sale o simplemente buscan ideas de otros y se las copian para que esto no te suceda es que te quiero enseñar un paso a paso para poder crear un diseño de manera ordenada y efectiva para que sepas qué hacer con la información que te da tu cliente y convertirla en un gran dice paso número uno crear un brief eso es lo primero que vas a hacer pero pues eso decía e introduje un par de conceptos nuevos porque esto de brief o sea qué es eso un brief es un documento escrito donde se guarda la información que te da tu cliente o tu jefe en relación al diseño que te está pidiendo de hecho dentro del mismo se detalla qué es lo que vas a hacer si un logotipo un afiche un banner entre otros un brief luce como esto ves es información básica de cliente antecedentes en el proyecto objetivos etcétera la funcionalidad del brief reside en que mantienes toda esa información importante en un solo lugar es lo primero que debes hacer siempre reunirte con tu cliente y crear el brief existen varios tipos de brief pero te voy a dejar este como plantilla para que lo puedas llenar y utilizar en formato de word ok lo revisas y más adelante vamos a aprender a llenar cada parte del mismo de momento lo importante es que lo conozcas y entiendas pues eso para qué sirve el paso número 2 es dibujar bocetos si no sabes lo que es un boceto pues es sencillamente un dibujo que representa una idea no tiene gran detalle porque su principal función consiste en resumir lo más importante de una idea por ejemplo estos que te muestro aquí son bocetos que yo mismo he hecho para la realización de un logotipo como puedes ver son sencillos y pues no requieren que sepa dibujar de hecho parecen dibujos hechos por un niño no crees como dije antes este proceso lo vamos a ver más adelante con un ejercicio y lo vas a entender de mejor manera de momento sólo capta la idea siguiente imagina tu cerebro como una botella grande con agua el agua son las ideas que necesitas sacar y la manera de sacar una idea es a través de un vaso es decir dibujar bocetos espero me vaya siguiendo entonces a medida vamos dibujando ideas pues vamos vaciando nuestra mente para darle paso a otras ideas esto es como una cadena si no pasa de la misma idea pues el agua no sale y el punto esencial es vaciarlas todas llegarás a un punto en que habrás hecho ocho o más ideas y ya con esas puedes comenzar a trabajar perfectamente continuamos con el paso número 3 que es diseñar en la computadora fíjate como antes de empezar a sentarte frente a la computadora habían dos cosas muy importantes que se debían hacer si creas un brief y haces los bocetos significa que no vienes a la computadora a inventar de hecho la idea es que los bocetos elegidos para diseñar son los que vas a hacer en el programa de diseño gráfico que más te convenga así que no cometas el error de empezar un proyecto de una vez frente a la pc sencillamente porque perderás mucho tiempo en cambio si ya tienes una idea es más fácil y rápido el programa solamente nos hace posible digitalizar las ideas que ya trabajamos por ejemplo el propio logotipo de este curso llevó su proceso como yo era el cliente pues ya sabía lo que quería lograr sólo dibujé muchas ideas que fueron las que viste anteriormente y la que mejor me funcionó fue la que trabajé por completo en la computadora y que fue cuestión de un par de horas de hacer ideas de ver que se me ocurría unas 10 o 12 y en cuestión de 20 minutos yo ya tenía planteada la idea final el paso número 4 es mostrar el diseño al cliente para esto pues no hay mucha explicación y eso sí trata en la medida de lo posible de estar presente cuando tu cliente esté viendo tus diseños o tus ideas porque ahí mismo anotas lo que le parece y lo que no le parece y así un buen truco para que el diseño le impacte más al cliente es mostrárselo sobre lo que lo va a utilizar por ejemplo mira estos diseños están aplicados de manera digital sobre el objeto en que se van a imprimir era muy fácil sólo mostrar el logotipo sobre un fondo blanco y ya pero es pues mucho más impactante verlo ya aplicado mira una persona un cliente que solicite tu servicio lo que está buscando es un resultado entonces cuando tú pones por ejemplo en el caso de la tarjeta de presentación cuando pones el logotipo sobre una tarjeta de manera digital es como que tú le estás entregando ya cómo se va a ver tú le estás entregando algo que él siente que es tangible y eso es muy pero muy importante igual en el diseño de las camisetas pudo haberlo presentado sobre fondo blanco rosado o naranja pero no lo puso sobre la camiseta para el cliente se dé cuenta de una vez cómo le va a quedar el diseño incluso antes de gastar un solo centavo en estampar una camiseta por eso esta es una idea buenísima que debes considerar a la hora de trabajar diseños con tus clientes anótala y quédatela grabada en la mente porque te va a servir muchísimo créeme a mí me ha servido de bastante ahora el paso 5 es agregar el toque final luego de que tu cliente te dio sus observaciones y finalmente realizaste los cambios y le pareció bien como lució el diseño pues tiene dos opciones entregarlo así como está así tal cual le gustó o agregarle un par de efectos y detalles finales que tu cliente no espera recibir pero que tú haces para que el diseño lo haga muchísimo mejor más impactante como dije esto ya es decisión tuya pero quiero que veas este ejemplo este diseño ya me lo habían aceptado mi cliente dijo sí perfecto así hagámoslo sólo necesito ya que me diga el archivo entonces yo decidí yo decidí ir un paso más allá así que agregué un par de efectos que sin duda realzan aún más el mensaje le dan mayor impacto visual mi cliente quedó encantado con esto fíjate que incluso cambié la composición de vertical que era la primera y la hice horizontal para que el diseño tuviera eso tuviera más impacto todavía nota como al fondo se le agregaron una especie de luces que parten desde el centro pues eso quizás no lo vas a ver pero cada lata y cada cajita de jugo tenía tenía unas gotitas de agua tienen sus reflejos tienen sombras cosas que no veíamos en el otro diseño porque sería como sólo estaban puestas sobre un fondo y ya pero aquí ya interactúan con el fondo es entre cierta profundidad y de verdad se percibe una explosión de sabores entonces piénsatelo bien y siempre ofrece un poco más de lo que esperan de ti bueno hasta aquí el vídeo espero que te haya sido de mucha utilidad y sobre todo que pongas en práctica cada uno de los pasos que detallamos en este vídeo como he dicho en otros vídeos esto no es una ley esto es mi opinión y mi forma de trabajar pruébala y modificala a tu gusto no te pierdas el próximo vídeo que de hecho será el último vídeo del módulo 1 en el que vamos a tocar otro tema de peso la creatividad tú qué piensas la creatividad es un don de unas pocas personas o es algo que se puede aprender te dejo la duda así que nada llegamos hasta aquí un buen like se agradece compártelo y espero tu opinión en la zona de comentarios nos vemos en el siguiente vídeo chao